Quiero creer que vos sabes quién soy Cuando el apuro me pisa el talón Siento tus ojos sobre mí Sin querer tal vez Dispare cinco en el blanco Decidido a mentir Ocultar debilidades Y así caes Es en realidad Una dualidad perfecta Que siempre suele engañar Lo que somos imperfectos Mita verdad, mitad acuerdo No, no me digas no Siempre pienso que nunca es tarde para entender Dar un paso más, no siempre es avanzar Y por estar un sí que nunca puede Heritemos juntos por una razón Robamos el co de esta maldición El tiempo que pasa en un reloj Nos dan a la herida de un corazón Cerrados, piensan en una ficción Lástima, una herida que nos cerró De una vez Esta vez Despertemos No, no me digas no Siempre pienso que nunca es tarde para entender Dar un paso más, no siempre es avanzar Y por estar un sí que nunca fue Heritemos juntos por una razón Robamos el co de esta maldición No, no me digas no Siempre pienso que nunca es tarde para entender Dar un paso más, no siempre es avanzar Y por estar un sí que nunca fue Heritemos juntos por una razón Robamos el co de esta maldición 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 Robamos el co de esta maldición